Situación nacional de COVID-19 El portal oficial refleja un total de 25.140 casos confirmados, de los cuales 11.407 son casos activos. La cifra de recuperados suma 13.046 y la de fallecidos 687. Según esta gráfica, la curva de contagios por COVID-19 continúa en descenso. Se trata de 16 días consecutivos con tendencia a la baja. El país ha mantenido un periodo bastante amplio de cuarentena, ha mantenido un periodo en el cual la población de alguna manera ha cumplido este distanciamiento físico y sobre todo todas las estrategias y la concientización en el uso de los protocolos de seguridad, el uso de la mascarilla, evitar tocarse la cara, las situaciones básicas que hemos venido comentando y esto en un país pequeño con las características que se ha venido desarrollando la enfermedad en nuestro territorio ha generado que tengamos esta baja sustancial. Aunque las cifras son alentadoras, el ministro de Salud advierte a la población sobre las consecuencias que podría traer al país el incumplimiento de las medidas de bioseguridad en el marco de la reapertura económica. El funcionario asegura que el aumento de casos positivos a COVID-19 a raíz de la reapertura comenzaría a verse en un lapso de cinco días. Porque los casos, la sintomatología ante un contagio inicia al quinto día, entonces ahí puede ser que nosotros comencemos a ver un incremento en la cantidad de casos positivos que sería congruente con esta apertura. ¿Cuándo vamos a ver complicaciones? Pues a los 15 días inician en la mayoría de los casos las complicaciones y las letalidades pueden llegar a ser a la tercera semana. La responsabilidad de que los casos de COVID-19 continúen descendiendo es ahora individual. El gobierno ya no posee las herramientas legales para hacer frente a la pandemia debido a las decisiones de la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional.